Por aquí estaría su habitación. Miren, nada más de entrar en la habitación, a su mano izquierda tiene el aire acondicionado, en la parte inferior estaría apagado y en la parte superior sería la máxima potencia, tendría tres velocidades, usted la puede decir. ¿Quiere que lo dejemos encendido? ¿Prefiere que lo dejemos apagado? Mejor ha apagado. Mejor ha apagado, nada. Miren, por aquí también tendría el teléfono. Para recepción tiene dos extensiones, tanto la 205 como la 206. Nos encontramos 24 horas, así que cualquier duda que tenga no duden en contactarnos. También al lado tiene la carta de la cafetería, para llamar directamente con mis compañeros, tiene que llamar al 231. Y también dentro, como puede comprobar, tiene listado con todos los precios. Mis compañeros se encuentran hasta las 11 de la noche. Ahora le enseñaré el minibar. Tiene dos botellas de agua que son gratuitas, son a cortesía del hotel. También tiene una tetera, puede hacerse cafés, hotés, lo que prefiera. ¿Quiere que lo dejemos en la habitación o prefiere que lo retiremos? Mejor el rey me lo retire, por favor. Lo retiramos, vale. Pues luego subirá a mi compañera y se lo retira y así le quedará más espacio. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues recuerde, para recepción, como le he comentado antes, tanto el 205 como 206 para recepción. Vale, 24 horas, cualquier duda que tenga. Que disfrute de la estancia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.